Unidades adscritas al Grupo de Protección y Ecología en cumplimiento a la acción de Vigilancia y Control lograron incautar 230 guaduas de 8 metros cada una y 150 atados de caña brava con 10 unidades cada atado. La acción policial se adelantó en la carrera 100 con calle 25 al sur de la ciudad en el barrio Valle del Lili de la Comuna 17, momento en el que eran transitadas en un vehículo Ford tipo placas MAC 286 por el sector y al solicitarle al conductor el salvoconducto único nacional de lo que transportaba manifestó no tenerlo, por lo cual se procedió a incautar la guadua y la caña brava por el delito ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales y renovables. Gracias por ver el video.